¿Qué es el algoritmo? El algoritmo de Spotify y de YouTube y de Facebook. Está cañón. Y bueno, en la parte de YouTube, todo lo que hemos platicado muchas veces en los anecdotarios de cómo te van beneficiando o no, de los gustos que se supone que el algoritmo de YouTube te dice que te pueden interesar o no. Pero no solamente se queda aquí la reflexión. La reflexión es que el algoritmo, o sea, ¿qué es primero el huevo o la gallina? O sea, el algoritmo no es una cuestión que haya inventado una máquina. Es una cuestión que inventó el hombre inspirado en la vida real porque eso pasa. Existe el algoritmo en la vida real. Lo que te pasa, lo que te sucede, lo que llamas, lo que absorbes es lo que se te presenta también en la vida. Y vamos a hablar en esos dos sentidos paralelos del algoritmo tecnológico y el algoritmo de la vida. Es que el algoritmo tecnológico está muy, como que todo el mundo lo tiene muy, muy presente. No sé si todo el mundo, pero sí lo tienen muy presente y creen en eso. Pero el otro que no eres tan consciente y que de verdad es en lo que deberíamos de creer es justo en ese algoritmo de la vida. De eso se va a tratar el mejor podcast del mundo y por eso lo saludamos a toda la plataforma de Spotify donde escuchan estas voces y donde pueden irlo disfrutando en el carro, en su casa, donde quieran. Simplemente con sus oídos o también bienvenidos a La Lata, donde aquí en La Lata el podcast lo puedes ver también. Lo puedes escuchar o ver o dejar correr como tú quieras. Y yo soy Alex Montiel. Saludo a mi esposa y compañera de vida, Dana Martínez. Dana Martínez. Eira para ti. Eira. Darita. Dona yada. Dana. Oye, esta cabrón es el algoritmo. ¿A ti te gusta que existe el algoritmo de la vida y de la tecnología o no? ¿O con cuál estás más chida? A mí me gusta, me asusta, pero me gusta. Muchos somos víctimas. ¿Eres víctima cuando...? Somos porque me estoy incluyendo nada más por solidaridad, pero muchas personas se victimizan ante el algoritmo. Que dicen que no los favorece o que tienen mala suerte, ¿no? En esos dos sentidos. ¿Pero un ejemplo para entenderlo yo y todos los demás? Ejemplo, la persona que no los ve, que ya no te ven en YouTube, por ejemplo. Hablando de YouTube. Hablando de YouTube. Ya no me ve la gente en mis videos porque el algoritmo no me beneficia. Obviamente vamos a hablar de todas las excusas y de todas las excepciones. Pero bueno, es lo que dicen muchas personas. A mí no me va bien porque no me beneficia el algoritmo y porque beneficia a otro tipo de contenido. Y hablando de la vida, existe el clásico cuate que dice, híjole, tengo bien mala suerte, ¿no? Ese es el algoritmo. Tengo bien mala suerte porque todo me pasa. O de todo me enfermo. O nadie me quiere, ¿no? Pero es lo que estás llamando de alguna u otra forma. Estamos tratando de llevar esta plática de forma paralela en esos dos mundos. En el mundo cibernético y en el mundo real. Yo creo que podemos hacer buena pareja aquí, Dan y yo, para que en los dos podamos espejear esa actitud en las redes sociales y en la vida en general. Por ejemplo, si nos vamos a las redes sociales, hay algunas personas que se quejan del tipo de contenido que te sale en YouTube o en TikTok o en Instagram. Y dicen, no, man, estamos llenos de mierda. Estamos llenos de morras y güeyes exhibiendo su cuerpo y bailando como tontos. Pues es lo que tú estás viendo, hermano. Ahí sí te chingas porque el algoritmo de eso sí casi nunca se equivoca y te va poniendo lo que según tus búsquedas y tu comportamiento en redes sociales estás buscando. Y entonces dices, ah, ok, si ya viste esta chava seguramente te interesa esta. Si ya viste la madriza del pueblo tal, pues seguramente te interesa una madriza callejera entre microbuseros. Si ya viste lo que sea, te van poniendo uno y otro y otro y otro. ¿Y eso es en todas las redes? Sí, prácticamente en todas las redes. Lo he visto en Instagram, en YouTube, ¿no? También te ponen videos. En Twitter. En todas las redes. Hay otra parte del algoritmo en otra red, en otra red entre comillas. Netflix. Hay personas que realmente se encabronan si les echas a perder su algoritmo porque para eso tenemos perfiles. En nuestro caso es muy claro. A ti te gustan unas películas y a mí me gustan otras. Tenemos algunas coincidencias, pero en su mayoría somos muy opuestos. Si yo me meto en tu perfil, te van a salir puros recomendados de los estilos que a mí me gustan y viceversa. Y tú dices, no man, ya me echaste a perder mi algoritmo, cabrón. Ahora me salen puros madrazos, puras chavas de acá, sabrosas, puro acción, pura ciencia ficción. Y a mí me gustan los documentales y a mí me gustan las series de drama o las románticas. Y eso es lo que te dice Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus. Que te va a gustar, que te va a interesar porque ven tus gustos y las películas y series que estás viendo. Exacto. Ahora, hay gente que se da cuenta de este algoritmo, ¿cierto? Sí. Sobre todo las nuevas generaciones se dan cuenta como del algoritmo. Pero hay gente que no se da cuenta del algoritmo. Yo creo que las generaciones ya más antiguas, ¿no? O sea, como nuestros papás, por ejemplo, no creo que se dan cuenta de ese algoritmo. Yo creo que sí se los pueden decir, ay, mira, pues qué caso, ¿no? Sí, en cuestión mercadotecnia, pues el algoritmo ahí está con un peso bastante fuerte porque te ponen cosas recomendadas, no solamente de contenido, sino también de publicidad. Y entonces te salen, o sea, por ejemplo, si tú le das play a los videos de combo, es muy común que te salgan anuncios de series y de películas. Porque obviamente el algoritmo dice, la gente que ve este canal le gustan las series y las películas, vamos a ponerle esto. Y entonces, hablando de publicidad en YouTube y en Facebook, pues bueno, a los papás, a los señores y demás, a todo mundo, ¿no? Pero estás hablando de este tipo, de esta generación, pues les va a salir que compren lo que sea, la camiseta de fútbol de su equipo favorito de los 70, del viaje que siempre quiso, las cremas que están buscando, la ropa que siempre han querido. Eso es un bombardeo de publicidad a tu algoritmo, a tu cuenta. Que justamente por eso, no sé si ustedes lo sepan, por eso, ¿tú sabías que por eso ya no monetizan los videos de niños? Sí, platicabas el otro día, me platicabas. En YouTube no monetizan los videos de niños, ¿por qué? Pues porque el algoritmo de YouTube se vendía, esa información se vendía a los patrocinadores, a los que se querían anunciar. Y entonces vendían los datos del comportamiento en redes sociales de los niños, que estaban consumiendo. Y entonces, en la publicidad, en los videos dirigidos para niños, te aparecían, obviamente, comerciales de niños. Desde Fisher Price, hasta Hasbro, hasta pañales y hasta cosas para los papás. Y entonces dijeron, oye, intercambiar información de menores de edad es ilegal. Ya no monetizan los videos donde aparezcan niños o sean dirigidos para los niños. Ese es el algoritmo aumentado. Pero también sucede en la vida real y esa analogía que hiciste me encantó. Hay una frase súper interesante que dice, en lo que pongo mi atención, en eso me convierto. Entonces, si haces un poquito de conciencia, puedes traer a tu mente a la tía que siempre está hablando de enfermedades. Que siempre está hablando de enfermedades, que siempre está... La hipocondriaca. La hipocondriaca. Pues, ese es su algoritmo. Pero hay personas que pueden tener 20, 30 años y siempre se sienten mal. Oye, sí, pero bueno, ahí te va otro tipo de algoritmo. Yo vivía aterrada con el hermano que tengo porque antes, en su adolescencia, era una cosa tremenda. O sea, estaba en el peligro. Su nombre era Peligro. Le gustaba rascarle los huevos al león. Muy cañón. Muy cañón. Entonces, imagínate a alguien que su algoritmo es el peligro, ¿no? Que quiere estar con... o que está en un lugar complicado, es decir, en un lugar peligroso. Porque le tocó estar en un lugar peligroso. En una atmósfera peligrosa. En una atmósfera peligrosa. Porque no vivías con tu hermano, hay que decirlo. Exacto. Yo no vivía con mi hermano. Mis papás se separan y se queda con unos tíos en un lugar peligroso. Entonces, él crece bastante alejado de nosotros. Algunas veces estaba con nosotros, otras veces, muchas veces estaba solo. Y estaba en un lugar muy peligroso. Entonces, se juntaba con gente peligrosa, hacía cosas peligrosas. Y su algoritmo era el peligro. ¿Sabes lo que era? Cada que sonaba el teléfono decía, Dios mío, ¿qué me van a decir? Mi hermano fue apuñalado al lado del corazón. Que varias veces me llamaban y tenía que llamar a ambulancias para tal... O sea, era un tema... Viví cosas muy, muy fuertes con él. Porque su algoritmo era el peligro. Hoy por hoy lo admiro tanto. Lo amo tanto. Gracias a Dios cambió ese algoritmo. Y esa es la magia, ¿no? Que cuando tú decides que vas a cambiar ese algoritmo y pones tu atención en otra cosa y... Cambias de ambiente, cambias de canales, cambias de contenido. Entonces, todo, todo cambia. ¿Cuál es tu algoritmo, mi amor? ¿Mi algoritmo? Ay, ¿cuál sería? ¿El trabajo? Pues puede ser el trabajo porque... O sea, yo... Yo trato de... Yo estoy muy contento con mi vida y con mis experiencias y con las personas que me he topado a lo largo de toda mi carrera y de mi vida personal y profesional. Y me siento muy contento y me siento súper halagado y feliz que yo puedo levantar el teléfono y hablarle a quien sea y me va a contestar con una sonrisa. Porque así creo que yo también lo he hecho. Porque yo trato a los demás como quiero que me traten. Y entonces, eso siento que podría ser mi algoritmo. Estar en friega y que sea como un rollo de intercambio de energía, de buena onda y de hoy por ti, mañana por mí. Y de que si yo tengo la oportunidad de ayudar a alguien, lo hago porque alguna vez alguien me ayudó a mí. Entonces, eso es lo que yo me procuro. La buena onda, la solidaridad y me encabrono muy cañón cuando hay injusticia y cuando hay mal pedo. Y trato de alejarme totalmente de eso. ¿Cuál sería mi algoritmo? Mi algoritmo. Pues tú te estás siempre procurando rodearte de cosas que tienen que ver con la energía, con la paz, con el crecimiento espiritual. Y no porque a ti te pasen. O sea, tú no eres víctima de tu algoritmo. Tú procuraste construirte tu algoritmo. Tú lo generas. Es como lo de Netflix que les decía. Tú lo construyes. A mí no me salen recomendadas películas de acción y de ciencia ficción porque fui tocado por un dedo de la ciencia ficción y la acción, sino porque yo consumo eso. Entonces, a ti no llegó el Espíritu Santo y te iluminó y te dijo desde ahora llegarán cosas de luz a tu vida. No güey, tú te las procuras y de repente estamos apenas despertando y se escuchan cantos gregorianos en la casa y estás limpiando la energía y estás haciendo eso. Y estás en la noche viendo algún documental que tiene que ver con eso, no porque lo tengas de tarea y porque alguien te vaya a preguntar mañana de qué fue el documental que viste, sino porque tú lo haces. Exacto. Tienes un libro y en lugar de comprarte, a veces el TV notas y te lo compras, pero por lo general te compras un libro que te va a ayudar a ese tipo de cosas porque tú te generas tu algoritmo de vida. Exactamente. Y lo maravilloso es que cuando eres consciente de las cosas, cuando te das cuenta que tú eres la persona que está generando ese algoritmo, que tú eres la persona que está creando esa realidad, que si no te gusta esa realidad, la puedes cambiar. Entonces te haces dueño de ese poder, te haces dueño de ya no eres una víctima, tomas el poder en tus manos y tienes la posibilidad de que si no te gusta el algoritmo, si no te gusta todo lo que se está manifestando a tu alrededor, tienes la posibilidad de cambiarlo, pero solamente lo vas a poder hacer si eres consciente y si te haces responsable de que tú lo estás creando. Un algoritmo todavía más evidente y consciente en cuestión tecnológica, no sé si te acuerdas, cuando abres tu cuenta de Spotify o de Amazon Music o de lo que sea, le tienes que poner qué canciones te gustan y qué grupos te gustan. Y entonces empiezas así a seleccionarse, muy random y te dicen cámara, ya está, te dice el algoritmo, ya sé que te gusta, ahí te va güey. Te gusta el pop y te gusta el rock en español y te voy a dar por eso, te gustan las cumbias y las rancheras y te voy a dar nada más de esto. Y te gustan la música electrónica, pues te voy a dar nada más de esto. Ese es el universo, ese es el universo, te dice te gusta el drama, te voy a dar drama, te gusta la infidelidad, te voy a dar infidelidad. Pero es muy difícil creerlo, es muy difícil porque nunca nos enseñaron eso, porque lo que menos quieren es que seamos conscientes de nuestro poder. Quieren que seamos unas víctimas que pensemos que nosotros, que la vida nos sucede a nosotros y no que nosotros la creamos. Entonces, nos hicieron víctimas y no nos van a enseñar que nosotros tenemos el poder de crear. Eso no le conviene a nadie. Una amiga se acercó un día y me dice, ya troné con fulanito. ¿Por qué? Pues es que era un desmadre, no se comprometía, no quería nada en su vida, se ponía borrachísimo. O sea, cada fin de semana era de fiestas, desaparecía de repente, se la pasaba con sus amigos de borracho, wey, echaba desmadre. O sea, digo, oye, ¿y dónde lo conociste? ¿No te acuerdas que lo conociste en el desmadre? ¿No te acuerdas que lo conociste en el antro? ¿No te acuerdas que te fuiste de fiesta con él cada fin de semana? Ok, ¿quieres cambiar el algoritmo? Está chido, qué bueno que lo quieras cambiar. Pero no pretendas que tu pareja vaya a ser un wey tranquilo y responsable y con ganas de formar una familia si esa persona con la que estás la conociste en otro algoritmo, en otro ambiente. Entonces, si tú quieres cierto tipo de amistades o cierto tipo de parejas, cierto tipo de novias, cierto tipo de novios o cierto tipo de trabajo, pues depende a dónde vayas, es donde vas a generar tu propio ambiente. Entonces, si estás ligando en el antro, pues, ¿qué tipo de persona crees que te vas a encontrar? Y no hablemos en sentido negativo, porque no está mal irte al antro. Pero te vas a encontrar a gente que le gusta estar de fiesta, que le gusta bailar. No te quejes. No te vas a encontrar a gente que le gusta estar seriecito y sin la música tan fuerte. Si te vas a una biblioteca o un retiro, pues te vas a encontrar a una gente que quiere introspección, que le gusta analizar, que le gusta esta tranquilidad. Si te gusta la música, pues te vas a topar con un wey que le gusta ir a conciertos o a una chava que le gusta ir a conciertos y le gusta cantar a todo volumen. Si te gusta el deporte y estás en el gimnasio, te vas a un wey que le gusta esculpir su cuerpo o a una chava que le gusta estar bien física y mentalmente y entonces se procura. O en el deporte, si le gusta el surf o el fútbol. ¿Me explico? Sí. Otro amigo decía, este, es que se queja muchísimo mi vieja de que quiero estar jugando fútbol. ¿Cuántas veces juegas? Pues tres veces. Ay, cabrón, wey, yo le juego una. Pues sí, pero cuando me conoció yo jugaba seis veces a la semana. Y ahora por estar con ella juego tres. Pues para él, pues sí es un gran esfuerzo, ¿no? Sí es un gran sacrificio. En lugar de jugar seis veces a la semana, jugar la mitad, wey. Pero es el algoritmo. Ninguna de los círculos que te estoy diciendo están mal. Muy bueno. Pero ¿dónde quieres estar? ¿Qué quieres procurar para tu vida? No te sorprendas que si estás en un círculo de ciertas características, pues tengas justamente alrededor de ti personas con esas características. Claro. Y lo fascinante es que lo puedes cambiar. Exacto. Eso es lo fascinante, que cuando seas consciente de las cosas, las puedes cambiar. Yo tenía como hace unos cuantos años un algoritmo depresivo. Y entonces vivía cosas, pues, depresivas, ¿no? Mi familia siempre pasaba por situaciones de muchos problemas, de mucha depresión. O sea, caía yo en depresión porque mi mamá, porque mi hermano, porque mis hermanas, porque mi... todo. Y mi algoritmo era depresivo. Hasta que dije, se acabó. O sea, yo vine a ser feliz, a disfrutar esta vida, a amar esta vida. Y dije, voy a cambiar mi algoritmo. No, así va. Y dije, voy a cambiar mi realidad. No quiero esto. Y es mucho más sencillo de lo que parece. Sí. Porque cuando tomas el poder, cuando dejas de sentirte una víctima, cuando te das cuenta que tú eres la persona que se está generando eso, entonces todo cambia. Todo cambia. Hay veces que creces en un algoritmo que a lo mejor sí te gusta, que a lo mejor te acostumbras, que a lo mejor sí quieres. Ahorita que decías de la familia y estaba pensando con qué algoritmo crecí, creo que también crecí con el algoritmo del trabajo. Pero creo que el mensaje es claro, lo que estamos diciendo. O sea, esta cuestión chistosa y hasta, como se los dije hace ratito, como te pueda causar paranoia del algoritmo de estar vigilados. Pues sí. Y no es tan difícil, ¿no? No es tan difícil crear el algoritmo o ser víctima, entre comillas, del algoritmo. Porque estás hablando de que hablamos de cosas y nos aparecen como recomendaciones. El otro día, justo, estábamos pasando mucho tiempo en la misma casa, mi cuñada y yo. Y entonces, no me acuerdo de qué hablamos, creo que del Caesars Palace, ¿no? Yo les decía, me encanta el Caesars Palace de Las Vegas. Yo fui un par de veces a hacer entrevistas allá. Estaría increíble. Y de repente, así toda fricada, mi cuñada me dice, güey, me está saliendo Caesars Palace. Y yo, jamás he buscado Caesars Palace y me está saliendo de recomendados. Ven a Caesars Palace, hay una promoción. Pero ojo, o sea, estamos en una red, güey. Estaba conectado al mismo Wi-Fi que yo. Esa es mi lógica. Los dos estamos conectados a la misma red Wi-Fi. Y estamos buscando, estamos haciendo búsquedas los dos a través de esa misma red de Internet. Entonces, el algoritmo dice, a ver, los que están viviendo en esta misma casa, les pueden interesar las mismas cosas. Entonces, indirectamente es como, dile a tu cuñado que hay una promoción buenísima para decir, salpadas. Vamos, vámonos ahorita. Qué cañón, ¿no? Muy cañón, güey. Ah, sí, bueno. Otros dicen que nunca se apaga el micrófono del celular. El caso de Alexa. Alexa, en el momento que le mencionas su nombre, dices Alexa y obedece. Quiere decir que el micrófono lo tiene encendido. Claro. Todo el tiempo. Oye, pero otras veces, no dices Alexa y opina. ¿Opina o nada más como interrumpe y dice alguna cosa? Porque puedes tú programarla. Claro, interrumpe y dice cosas. Sí, porque tú le puedes poner notificaciones. Recuérdame que tal cosa o recuérdale a Dana que haga no sé qué. Y entonces ya se pone de opinadora. Hola, amigo hermoso. Blanca Ávila, la mejor locutora de este país. De sabrosita 590. La más caliente. Blanca, antes de que digas alguna otra cochinadota, déjame decirte que te estoy grabando. Te estoy grabando, no. Peor. Te están escuchando miles de personas a través del podcast, el podcast más famoso del mundo. El mejor podcast del mundo. Entonces, ¿todo puedo decir más cosas calientes? Exactamente. Aquí también está tu comadre, Dana. ¿Cómo estás, Blanca? Muy bien, comadre. Estoy echando una meditación, pero pues como estos milagros que de repente marcan estos fantasmas, pues uno se pone feliz e interrumpe la meditación, que ya me estaba quedando dormida. Disculpanos. Oye, Blanca. Es que quería justo alguien con tu personalidad, porque fíjate que estamos hablando de un tema que yo creo que lo podrías digerir bien tú. Estamos grabándote, Blanca, en un podcast. Ok, ya sé, vamos porque también. Ya lo sabes, ya lo sabes. Estamos hablando de cómo funciona un algoritmo. Pues se me hace como muy agresivo, ¿no? O sea, como que, pues sí, porque pues uno ya está grande y aún así se deja llevar. Pero pongo, pienso en mi chavita que tiene 13 años y pues te bombardean todo el tiempo. El otro día me está diciendo algo también dijo de tu nariz, se lo juro. Yo también en el Instagram me aparecen estas chavas que se inyectan la boca y la nariz. Y entonces mis hijas agarran mi celular y de repente ya me está diciendo, la de 13 años, ay, como que quisiera operarme en la nariz. Y yo, ¿qué? Si a ti eres perfecta. Y la chiquita, la de 10, el otro día salió, digo, de broma, pero de broma que todo el tiempo cuando agarran mi celular está bombardeado de viejas que se inyectan la boca. O sea, salió con la boca pintada así gigante, gigante, gigante. Y se hizo mil horas con un como vaso para sufrir un nariz y se hicieran gordos los labios. O sea, obvio, es un peligro, qué terror esta cosa. No, no me gusta. Digo, a veces es práctico, pero no, se me hace una intromisión hasta tu pensamiento. Oye, güera, ¿pero qué tal? ¿Qué tal cuando lo llevas a la vida? Y cuando te das cuenta que el algoritmo pasa todo el tiempo en tu vida. Y pasa todo el tiempo porque depende de lo que estés enfocando, tu energía en lo que estés enfocada es lo que te va a suceder. Sí, obvio, si resuenas en cosas, si resuenas arriba, todo lo que sucede arriba, personas, experiencias, vivencias, pues ahí las vas a experimentar y vas a jalar banda chida y todo. Y si estás vibrando abajo, que es una chamba, ¿no? Porque justo yo le digo hasta la gente, o sea, no es que todos los días amanezcas y digas, ¡ay, qué chingón, me estudias arriba, qué alegría! Estaba mel, hay veces que amaneces en el piso y entonces ahí es donde es la chamba, ahí es donde tienes que poner música que te guste, que te alegre, comer bien, comer rico, platicar con banda chida, con una amiga que te haga reír, leer algo increíble, nutrirte para subir tu vibración y estar en ese algoritmo de cosas positivas. Pero pues porque es una chamba, ¿no? No siempre se da así como en automático. Exactamente. ¿Cuál es tu algoritmo de este momento, güera? Estoy feliz, estoy súper feliz. La verdad es que sí, sí, para mí ha sido como todo este proceso de este año, de esta pandemia, ha sido como un viaje interior fuertísimo, con una calma, mi vida que necesitaba sí o sí porque iba muy deprisa en todos los sentidos. Entonces como que me pararon en seco y fue como, wow, ok, estoy disfrutando cosas que antes no disfrutaba, ni siquiera sabía que me las podía dar y me las estoy permitiendo. Estoy bien, estoy bien, digo, preocupada por, ¿no? De que sé que la situación está súper complicada, me duele cuando veo todos los negocios cerrados, las personas que se quedan sin chamba y todo, pero como que digo, ok, ¿qué puedo hacer por ellas? Pero yo en lo personal, en mi casa, en mi casa, en mi cuerpo, en mi espíritu, estoy muy bien. Pero también le he trabajado, porque también hay días que amanezco y digo, ¿qué es esto? Amanezco pochurrada. Y entonces digo, no, 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 no. He estudiado un chorro, he meditado muchísimo y así. Estoy en un algoritmo chingón. Chingón. Pero ya lo tenías desde antes, ¿te das cuenta? O sea, no importa, antes de la pandemia te procurabas felicidad, ¿sí o no? Te conozco. Sí. Y después de la pandemia te procuras felicidad. O sea, no importa que venga algo tan fuerte como una pandemia, porque tú decides que tu algoritmo se llama felicidad. O sea, ¿qué importante es eso? Sí, súper importante. Pero entonces te sientes bien agradecida porque buscas eso y dices, ¿de dónde yo saco que yo quiero eso y que busco eso? Porque hay personas que les cuesta trabajo, bueno, pareciendo que nosotros estamos en la misma, ¿no? La pandemia te puede agarrar en un barco o en una lanchita, ¿no? Pero partiendo de que todos estuviéramos en la misma lancha, en la misma, pues sí, como con las mismas oportunidades y la misma situación, hay banda que aún así con la misma lancha le cuesta muchísimo trabajo el algoritmo de la felicidad. Blanca, es que una cosa es querer felicidad y otra cosa es procurarse felicidad. Sí, pero ¿qué será? Que se nace, se hace, o ya también uno trae una estrellita ahí que lo ilumina, wey. Porque, pues, qué chido, qué chido que uno quiera buscar la felicidad porque hay personas que les cuesta un chorro de trabajo buscarla o quererla buscar. Exactamente, pero, bueno, tú te procuras la felicidad, ¿no? O sea, en vez de ser víctima de tus circunstancias, pues tú las estás buscando también. Claro, las estoy buscando porque no siempre se dan, entonces cuando no se dan, pues más las busco. Y sí, sí, la neta sí las busco porque me choca la... Cuando estoy ahí abajo, no sé, me siento hasta más vulnerable. No, me choca. O sea, en lugar de meterte a tu cama a dormir durante el día y medio, igual pones música o invitas a una amiga y te mueres de la risa con ella. Claro, te pones a leer un libro chingón o buscas que meditación está buena para subir tu energía. Sí, le chambeas a la felicidad. Yo siempre he dicho que la felicidad es una chamba. Así es. Pues, Blanca, gracias por compartirnos tu experiencia y gracias por salir de tu trance porque yo sé que estabas ahí en un trance sexy y sexual. En un trance sexual que es deli. Voy a decir eso en ese algoritmo para ver que me manden cuantos amantes. Para que no sepa usted, bueno, ya lo evidenció porque te anunciamos como que eres locutora de beat, pero también eres la voz de sabrosita. 590, la más caliente. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Sí. ¿Es en serio, Blanca? No manches, Ana, ¿cuál es su delegación? Tu alcaldía, ¿cuál es tu alcaldía? Tlalpan, territorio, caliente, sabrosita, 590, caliente. Oye, como me quedo sin chamba, entonces vendo, así como los que ahora venden el saludo, voy a vender tu delegación. Exacto. Ya cada quien le manda suerte. Deberías vender mensajes cachondos. Exacto. Y despídete con un anuncio sexy de El Mejor Podcast del Mundo, que así se llama este podcast. ¿Se llama? Ok. Que se suscriban o conocidan. Para todos los oyentes de El Mejor Podcast del Mundo, gracias por dejarnos entrar por sus oídos hasta el fondo de su corazón y más abajito. ¡Qué rico! ¡Muy bien! Muchas gracias, Blanca. Adiós, precioso. Bye, güero. Síganlas ahí en sus redes sociales, Blanca Beat. Instagram es Blanca Avila. Blanca Avila, creo que me comí una... Ya, güey, porque en todas tengo diferente. Blanca Beat 3, Twitter, no son nada más que Instagram, Blanca Avila. Bueno, ahí se la recomendamos luego también. Muchas gracias, Blanca. Te mando besos. Adiós. Blanca, locutora de radio, que sirva un poquito esto que estamos platicando y compartiendo con todos ustedes, pues para que se procuren cosas chidas en su vida y que pongan siempre en el balance las cosas difíciles y las cosas cool que tienen y que obviamente se ocupen de las cosas que no están tan chidas y que disfruten todas las demás también, porque porque no creo que sea justo voltear nada más a un lugar y descuidar todo lo demás. Entonces ese es el algoritmo que te puedes procurar tú en tu comportamiento, en tu vida, en tu entretenimiento y en tu corazón. ¿Algo que quieras agregar? Piensen qué algoritmo están generando en tu vida. Si les gusta, háganlo más grande, háganlo más consciente, háganlo más expansivo, agradezcanlo, disfrútenlo. Pero si no les gusta, cámbienlo. Así de sencillo, es fácil, lo pueden hacer. Ahí está. Sigan a mi esposa en arroba danareconexión y a un servidor en arroba alexmuldi y sigan este podcast en Spotify si se han perdido los demás. Yo creo que les van a gustar si les echan un grito, si les echan un ojo y un oído a través de la lata en el video y a través de puro audio en Spotify, el mejor podcast del mundo. Gracias Dani. Gracias Alex. Nos vemos en el cine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.